¡Hola a todos! ¡Alex! ¡Al habla! Estamos hoy para aquí para hacer... Iba a decir un vlog, pero ni eso. Vais a ver de fondo una imagen de The Witcher 3, juego de la saga The Witcher, que sale en un par de días. Estaba muy emocionado, estoy muy emocionado con el juego, de todas maneras. Ha habido un par de cosas que han ocurrido en los últimos días, que, bueno, me han cabreado un poco, o han hecho que... Bueno, sí han hecho que me cabre un poco, sinceramente. Una es el famoso Downgrade, el que ya se sabe hace un tiempecito, del juego de las imágenes que se vio en 2013, a las que se han visto ahora. Hay un cambio bastante bestia. Yo vi el juego en 2013, en Gamescom, funcionando en un PC, y, sinceramente, no podría decir si en aquel momento se veía mejor que ahora, porque no me acuerdo exactamente. Me acuerdo de lo que pasaba en la demo que nos enseñaron hace dos años, es que hace mucho. Me acuerdo que Geralt se metía en un bosque, peleaba, y hacía una misión en un poblado, y nos enseñaban cómo estaban introduciendo la tecnología del movimiento del pelo del personaje, pero que aún no estaba completa del todo, y el personaje hacía cosas raras, y no lo decían, que aún le faltaba un tiempo de desarrollo, y, de hecho, ese tiempo se ha convertido en dos años, ¿no? Pero, bueno, en aquel momento, en 2013, enseñaron un tráiler in-game, del cual, pues, hoy en día prácticamente no queda nada. El juego ha sido downgradeado, esta palabra mágica inglesa, el juego ha sido reducido, ha sido escalado hacia abajo, ha sido empeorado gráficamente, para acomodarse a las consolas. Eso es una realidad, es así de simple, y es un fallo de CD Projekt, que quede claro. No el hecho de acomodarse a las consolas, sino, digamos, no hacer las previsiones adecuadas. En su momento enseñaron un tráiler in-game, es decir, eso que enseñaron existía, no era una mentira, era real, y se movía en su momento, de ciertas cosas que ahora se han vuelto a ver con el motor actual, o con la versión actual, o con la versión final, y se han visto que están mucho peor hechas gráficamente. Se han visto no solo cosas como resolución, que podría ser en consola, ¿no? Sabemos que la versión de Xbox One se mueve en general a 900p, aunque sí que tiene resolución, tiene como una tecnología de resolución intermitente, o algo así, la resolución real del juego va cambiando, o algo así, juraría que había leído en el Twitter de CD Projekt y en el Twitter de Killbox. Pero bueno, no es eso, ha cambiado muchas cosas, tema de partículas, sobre todo fuego y humo, una pasada, o sea, el humo que se vio en los trailers in-game del 2013, era una pasada, una pasada. Y también hay una pared al entrar en una ciudad con una grieta, y se ve como la parte de la pared hundida, no sé, muy espectacular, y en las imágenes últimas y el in-game último, pasando por esa misma zona, se ve una pared muy triste, entiendo que en este momento es cuando hay mucha gente que se para y dice, wow, a ver, ¿el juego va a ser bueno o va a ser malo? Estamos aquí hablando de los gráficos. Sí, pero no, quiero decir, primero, los gráficos siempre han sido importantes y siempre lo serán. Me hace mucha gracia cuando alguien dice, no, pero antiguamente los gráficos, pues no serás muy mayor, porque yo recuerdo perfectamente las guerras de los bits, en la época de la Nintendo, la Mega Drive, la Super Nintendo, y todo el rollo. Quiero decir, los gráficos, la potencia gráfica siempre ha sido importante y siempre lo será, al fin y al cabo es lo primero que vemos de un videojuego. Es como quien dice, no me fijo en el físico, chaval, mientes que te cagas. El físico es importante, igual que todo el resto de cualidades. El físico es una ventana, es la primero que ves y los gráficos de un videojuego, al fin y al cabo, son lo primero que vemos y lo único que vemos. Después hay toda una serie de características que obviamente forman un conjunto que puede ser mejor o peor y de hecho yo últimamente estoy jugando a juegos clásicos y son maravillosos, están hechos como el culo en su momento o en una pasada, hoy en día son una puta mierda gráfica, pero eso no cambia el hecho de que sean buenos o malos juegos. The Witcher 3 seguramente sea un buen juego, seguramente se lleve notazas, algunas páginas le han dado notazas y cuando lo juega dará mi opinión y seguramente tiene todo la pinta de ser un buen juego, pero eso no cambia el hecho de que en 2013 enseñaron un juego que hoy en día no es tal. Eso, al fin y al cabo, ¿hasta qué punto es engañar al cliente? Hubo gente que en su momento lo reservó. Quizá estaba mal hecho por su cuenta, por reservarlo con tanto tiempo, no hablo de 2013, quizá hablo de 2014 o cuando fuera, antes de que se vieran y antes de que saliera todo esto que ha salido últimamente. Hubo gente que lo reservó viendo trailers de un in-game que nunca existirá en la versión final. ¿Hasta qué punto eso es publicidad engañosa? No quiero pensar mal, no quiero pensar que CD Projekt lo hiciera posta. Les tengo cierta confianza, aunque ahora os contaré otra cosa que me ha hecho perder parte de ella. Entiendo que tuvieron unas expectativas, hicieron un in-game y lo enseñaron pensando que serían capaces de transformar, de pasar eso que se veía en PC a una consola de última generación, pero no se puede. La Xbox One y la PlayStation 4 son bastante cutres en cuanto a hardware, eso es una verdad, es una realidad y es así de simple, no pasa nada, yo las tengo y me gustan, o sea, nunca diré lo contrario, me lo he pasado genial con la PlayStation 4, me lo paso muy bien con la Xbox One, me estoy pasando Halo, me he pasado el The Last of Us en la PlayStation 4, me he pasado los últimos juegos exclusivos, Bloodborne me encantó, pero eso no cambia el hecho de que en cuanto a hardware sean bastante limitadas y esa limitación nos afecta a los que estamos en PC, hubo un gif que pusieron por ahí en Reddit que me hizo mucha gracia, pero que es muy cierto, y ahora se veía una viejita bajando una escalera y un señor detrás con mucha prisa pero que no podía pasar y eso es básicamente lo que nos pasa a los que tenemos PCs, bueno, los que tenemos PCs en general medio decentes o medio decentes hacia arriba. Entiendo el motivo por el cual las compañías hacen esto, al fin y al cabo tienen que hacer una única versión y que después escale de cierta manera en PC, en PC puedes subirle la resolución y se va a ver mucho mejor, un juego que sea multi y si lo juegas en PC a 1080 y 60 FPS y ya se ve mejor, solo por la suavidad se ve mejor y si en vez de a 1080 lo juegas a 2560 por 1440 se va a ver mejor todavía y si lo juegas a 4K se va a ver mucho mejor, 4K al fin y al cabo es 4 veces 1080p en cuanto a píxeles, puedes cambiar, ya sabéis, el AA, poner todo tipo de filtros, historias, es decir, el PC tiene una serie de ventajas, pero cuando enseñas un juego in-game en 2013 y después lo escalas hacia abajo para que se pueda mover en una consola y con ese escalado hacia abajo arrastras la versión de PC pues hay gente entre la que me incluyo a la que los molesta, nos molesta además porque confiábamos en CD Projekt, es como uno de esos valuartes de los PCeros, al fin y al cabo CD Projekt tiene la página geog.com y les tenemos cierto, yo que sé, les tienes cierto respeto a estos polacos, a esta gente se les tiene respeto, geog.com es una página que venden juegos sin DRM, muchos juegos antiguos que han sido además optimizados para poderse jugar, muchos de ellos no solo optimizados sino han hecho que se puedan jugar en Windows 7 lo cual es de agradecer y sigo recomendando esa página con los ojos cerrados de verdad por eso, porque te dan la posibilidad de jugar juegos antiguos en Windows 7 y más adelante lo cual es maravilloso y no sé, esta gente es pecera, confiábamos en ellos y ahora han hecho algo pues eso, han hecho un downgrade que no me gusta nada, no me gusta un pelo, no, no sé. Ya veremos, ya veremos cuando lo juegue, lo vi en 2013, no lo he vuelto a ver hasta entonces y ahí es cuando yo hace un par de semanas me puse en contacto con CD Projekt, les envié un email y les dije hola, me llamo tal, este es mi canal, soy pecero, me gustaría tener acceso a la versión de review, a un review code, a una key de review de The Witcher 3 para poder tener contenido creado para mi audiencia para el día que salga, quiero que el día que salga pueda subir un vídeo diciendo primeras impresiones básicamente, pero en profundidad, quería hacerlo bien, quería jugar 10 o 15 horas y meterle horas y hacer unas buenas primeras impresiones hablando del rendimiento, del downgrade, haciendo unas comparaciones, hablar un poco del juego, habiendo jugado bastante, quería hacerlo bien, pero bueno, me puse en contacto con ellos con tiempo, me contestaron hace poco diciéndome que pues eso, toma tu clave básicamente y al ponerla no funciona, no funciona hasta el día que salga, entonces yo le contesté, oye, te he pedido un review code, a lo mejor no me he explicado bien en inglés, que puede ser, a lo mejor me gustaría tener acceso antes para poder tener contenido creado, que es la idea, y me dice, ah, lo siento, y esto es literal, no hay acceso a la review de PC, no hay codes, no hay review codes de PC en absoluto, esa es la frase, no hay review codes de PC en absoluto, y según he estado mirando, ninguna revista, ninguna, ni IGN, ni 3D Juegos, ni bandas, ninguna revista ha tenido acceso a la review code de PC, ¿vale? a ningún review code de PC, muchas revistas y muchos youtubers lo han probado en eventos como el que se hizo en Madrid, como el que se hizo en Polonia, me habría gustado que me invitaran a ese, la verdad, el de Polonia, porque fueron algunos youtubers que me gustan, como Angry Joe, me habría gustado conocerles allí, algunos youtubers americanos, me ponen a ver, yo a mí macho, que estoy más cerca que el americano, pero bueno, da igual, la cosa es que allí pudieron probar la versión de PC y en otros eventos han podido probar la versión de PC, pero las reviews que se están haciendo han confirmado esas revistas y a mí me ha dicho directamente un señor que trabaja en CD Projekt que no hay review codes de PC en absoluto, lo cual me ha sentado muy mal, no porque no me den una review code a mí, que es lo que la gente ha entendido cuando he comentado esto en Twitter y me da bastante rabia porque siempre me explico mal en Twitter o yo no sé si es por la falta de espacio o por mi falta tremenda de neuronas, pero siempre se me malinterpreta, ¿no? No es que me enfade que me den o no me den una clave de review, me da igual, quiero decir, y cuando digo me da igual en el sentido más, menos, menos, no sé, menos peyorativo, no quiero, no es por molestar a nadie, pero lo dijo TotalBiscuit muy bien en uno de sus vídeos, dijo, cuando a mí me dan una review, cuando yo pido un review code no es porque me regalen un juego y lo dijo literalmente con estas palabras, dijo, me da suda, me importa una mierda que me regalen un juego o no me lo regalen, él dijo, esto es mi trabajo y si me tengo que comprar un juego me lo compro y esas palabras se traducen perfectamente a mí, esto también es mi trabajo y si me tengo que comprar uno o diez juegos para hacer mis vídeos, para hacer mis primeras impresiones, para hablaros, para hacer directos, me da igual, lo hago sin ningún tipo de problemas, él, al igual que yo, pedimos review codes porque podemos tener acceso al juego antes y así el día que salga tener vídeos preparados para vosotros, esa es la idea, ¿no? El hecho de que no haya acceso a la versión de PC antes del lanzamiento de forma, digamos, para temas de revistas, youtubers y tal, es bastante triste y no debería ocurrir y la excusa que ha puesto CD Projekt es el tema de piratería y no sé qué y no sé cuánto, lo cual es falso, he tenido yo acceso a juegos de PC antes de que salieran y no ha pasado absolutamente nada, siempre habrá alguien que se salte un embargo, siempre que hay una review code, siempre que te dan un review code pues te dicen hasta esta fecha no puedes publicar nada y tú dices muy bien, ¿vale? Pues ya está, lo cumples y listo, a veces estás en firmar un NDA, un NDA es un non-disclosure agreement este, ¿no? Que es un firmas y el hecho de que bajo tu firma, ¿vale? O sea, declaras que no vas a filtrar nada si lo haces te meten un leñazo y una multa de millones y historias, o sea, te cruja en vivo, ¿vale? Entonces cualquier persona con dos dedos de frente y mínimamente respetable cumple el NDA y ya está. O sea, que la excusa de que se puede filtrar es una gilipollez, ¿vale? No quieren enseñar la versión de PC, es una decisión que han tomado ellos y lo único que se me ocurre es una de dos, o no está muy bien optimizada o no quieren que se vea realmente el downgrade real 100%. Es lo único que se me ocurre, aunque ya se ha filtrado realmente así que no llego a saber muy bien el por qué. Me da rabia porque quería traeros material el día de su salida y de hecho llevo ya semanas, meses, de hecho, poniéndome en contacto con todas las empresas que puedo de la forma más seria y más profesional que puedo para traeros contenido, para traeros primeras impresiones sobre todo antes, o sea, el día de su salida, para que el día de la salida de un juego tengáis sus primeras impresiones para poder hacer una compra lo más objetiva posible, los que confiáis o confiáis en mi palabra y a veces he podido, a veces no he podido, la verdad es que copias antes de la salida de un juego he tenido muy pocas, por desgracia, pero bueno, hago lo que puedo y me intento contactar con todo el mundo. Pero bueno, esto es lo que quería decir de The Witcher, me ha sabido muy mal no tener acceso previo, la verdad, pero bueno, el día de salida hablaremos largo y tendido, seguramente haya dos primeras impresiones, uno meramente gráfico y de opciones gráficas y rendimiento y otro del juego una vez que haya jugado un tiempo y después ya veremos. Nada más, esto es lo que quería decir de The Witcher y todo lo que ha pasado hoy y hasta el siguiente vídeo. Este vídeo.